¡Atención! Sí amigos, como en años anteriores, estamos aquí a su disposición para ofrecerles la mejor calidad y el mejor servicio. ¡Atención! 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 ¡Papá, aprende! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Madre, 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 madre... ¡Dios, monstruo! ¡No! 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 ¡No, esto se está mal hecho! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡No! ¡Ese está! ¡No! 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 ¡Caral! ¡Caralba! 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 ¡Está súper listo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Caralba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Así que casa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!